Hola, bienvenidos a Vidas Apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy vamos a tratar una figura que es muy, muy, muy importante, de gran importancia para la historia de la Iglesia. Ya sé que no lo digo casi nunca, ¿verdad? Para los habituales seguidores de mi programa Vidas Apasionantes, ciertamente me repito un poco, pero realmente este personaje, hablamos hoy de San Gregorio Magno, bueno, pues se gana su propio apelativo, ¿no? Ese de Magno el Grande, que hemos visto que también lleva algún otro personaje. Lo vimos con León Magno, si recordáis de otros episodios y si no, pues podéis verlo en otro de los capítulos, pues hablamos de un Papa que también se gana con creces, con sus actuaciones y sus escritos, toda esta importancia, ¿no? Dentro de la irrelevancia de la Iglesia cristiana. Vamos entonces a analizar algunos aspectos suyos biográficos y también, eso, analizaremos un poquito al final por qué realmente merece este apelativo, este sobrenombre, ¿no? De Gregorio el Grande. Hablamos del Papa Gregorio I. Pues Gregorio nace en una familia romana, adinerada, acaudalada, tiene muchos territorios, nace en el siglo VI, año 540 concretamente. Hablamos de una época, para los que nos guste también situarnos en su contexto histórico, en el que estamos dando ese paso entre la Edad Antigua y la Edad Media. De hecho, a este personaje se le reconocerá dentro de la Iglesia cristiana como ese personaje principal que sí que moderniza a la Iglesia a través de esas tradiciones más antiguas, de esa Edad Antigua, para dar continuidad, dando continuidad en la Edad Media, ¿no? Bueno, pues este paso, que si recordamos, pues a partir del siglo V, ya los pueblos germánicos habían invadido todo el territorio prácticamente del Imperio Romano de Occidente, recordamos que, bueno, pues ya no hay un emperador en Roma, sino que el único emperador romano está en la ciudad de Constantinopla, ¿no? En Bizancio, que todavía ostenta ese poder imperial, digamos, por la zona del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Pues en Occidente, sin embargo, pues hay muchas peleas internas entre los diferentes pueblos germánicos que se han ido asentando en los diferentes territorios que, antiguamente, en el Imperio Romano de Occidente, pues ostentaban, ¿no? Y, bueno, pues en estas circunstancias situamos a Gregorio, donde la Iglesia ha ido creciendo, ciertamente, sobre todo en las Iglesias de Oriente, también con sede en Roma, porque San Pedro había muerto, ¿no?, en Roma y, por tanto, sus restos estaban ahí y Roma era una ciudad que todavía ya conservaba algo de su antigua... Bueno, no tanto, ¿no?, pero ese halo de ciudad importante, ¿no?, de que había sido el centro del mundo, ya no lo era tanto. Ahora, para la Iglesia incluso, también estaba la ciudad de Constantinopla, que prácticamente era el obispo de Constantinopla, el patriarca de Constantinopla, prácticamente, pues, equivalía al obispo de Roma, y también estaban, pues, los patriarcas, ¿no?, esto que se llama la pentarquía, ¿no?, patriarcas de Antioquía, Alejandría y Jerusalén, ¿no? Entonces, en esta situación podemos poner a la Iglesia cristiana de estos siglos, de estos momentos, ¿no?, los primeros cristianos, aunque ya, como digo, con este paso que va a dar Gregorio, ¿verdad? Gregorio es uno de los cuatro padres de la Iglesia latina, ¿de acuerdo?, junto con San Agustín, San Jerónimo, ¿de acuerdo? Son, por sus escritos y por todo lo que hicieron, realmente, pues, fijaos, o sea, es que tenemos que seleccionar a cuatro, pues, es uno de ellos, ¿no?, y además, obviamente, reconocido como doctor de la Iglesia. Decíamos que, en sus inicios, él comienza su carrera, pues, política, él no, de hecho, pues, eso, hemos dicho que su familia era una familia caudalada, adinerada, y las pretensiones de su familia eran que él acabara siendo, pues, un personaje importante de la política romana. Bueno, entonces, él, de hecho, pues, es un personaje bastante inteligente y, pues, en su carrera política, además de por los contactos que tuviera en su familia y por sus propios méritos, llega a ser nombrado como Prefectus Urbis, que es un pretor, ¿no?, el prefecto de Roma, que es, prácticamente, pues, en el Senado, el personaje más importante o más influyente. Sin embargo, al poco tiempo, él deja este cargo político porque él quiere, él tiene el deseo de empezar una vida religiosa y, por tanto, él, ya una vez muerto su padre, deja todos estos cargos y, en uno de los, de sus casas, ¿no?, de su propiedad, una de sus, del Montecelio, que tiene una propiedad suya, funda un monasterio y entra como monje benedictino, pues, eso, en su propia casa, prácticamente, ¿no? Y, de hecho, incluso él es un personaje que, para él, lo más importante era el orar, el meditar y, digamos, la vida un poco mística, ¿no?, típica de los monjes, de los primeros cristianos. Por tanto, él ni siquiera quiere el cargo de abad, ¿no?, o de prior en su propio monasterio. Fijaos que es incluso su propia casa que ha donado, que ha dado, ¿no?, pues, no, no lo quiere. Él lo único que quiere es ser el, nada, que le dejen retirar, retirado y orar, ¿no?, y meditar. Esa vida un poco mística, ¿no?, de los primeros monjes, como decíamos. Y él adquirirá, en esta época de monje benedictino, pues, esta regla de Servus Dei, ¿no?, de siervo de Dios, que él incluso dará otra vuelta, en la que incluso llevará a cabo esta frase, ¿no?, como algo muy suyo, y muy de su propia vida, que será el Servus Servorum Dei, ¿no?, que es el siervo de los servidores de Dios, ¿no?, el, vamos, el más, el siervo de los siervos, ¿no?, entonces esto lo llevará, incluso, como he dicho, a la práctica, incluso cuando será nombrado Papa. Bueno, aunque él quería estar más retirado y no quería llamar la atención, pues el caso es que sí que llamó la atención del mismo Papa en este momento, Pelagio II, y el Papa lo que hace es que le nombra nuncio papal, o como enviado especial, a la ciudad de Constantinopla. En estos momentos, como ya he dicho, pues hay muchos conflictos entre las diferentes iglesias, las iglesias de Oriente y las de Occidente, y, pues, necesitan de intermediarios. Es más, el territorio romano dependía, en términos eclesiales, del bizantino, ¿vale?, porque, de hecho, el emperador era todavía, en este momento, el emperador que sólo estaba en Oriente, sólo estaba en Constantinopla, porque recordemos que ya no hay emperador en Italia, ¿no?, en la zona occidente, pues tenía como territorio eclesial a la parte romana. Por tanto, bueno, pues, eso, la palabra del emperador incluso tenía validez en Roma. Y manda como nuncio, como hemos dicho, el Papa Pelagio II a Gregorio para, bueno, intentar también mediar en las relaciones con Constantinopla, con el obispo de Constantinopla, y tal, bueno, cosa que realiza con bastante acierto. En el año 586, pasa seis años en Constantinopla, regresa a Roma y el Papa le manda a su secretario. Entonces, también realiza labores de secretariado durante unos años y luego también regresa a su monasterio. ¿Qué ocurre? Que en el año 589 hay una gran crecida del río Tíber, el río que pasa por la ciudad de Roma. Esto también ocasiona mucha pobreza, muchas enfermedades, incluso hay una gran epidemia de peste, de la cual, de todo esto, también, aparte de morir mucha gente, muere también enfermo el Papa Pelagio II. Tanto el pueblo como el clero, como toda la gente, realmente nombran por aclamación popular, digamos, a Gregorio como el sucesor de Pelagio. Y, aunque él de primeras, pues es reticente, ya hemos dicho que no es amigo de los puestos ni de llamar la atención, pues, bueno, realmente luego sí que accede a ser el Papa, por lo que sería el Papa el primero de este nombre, ¿no? Papa Gregorio I. ¿Por qué cosas él empieza también a llamar la atención de su gente? Bueno, pues, en primer lugar, decíamos de estas luchas internas entre los diferentes pueblos germánicos, en este momento los Lombardos, que es un pueblo especialmente bélico, está intentando unificar, conquistar primero, lógicamente, y unificar todas las provincias de la península itálica que son cada una, pues, bastantes independientes, ¿no? Y, bueno, pues este pueblo de los Lombardos, como hemos dicho, es especialmente bélico, especialmente luchador, y, bueno, pues a los romanos les tienen un poco, bueno, pues, ¿no?, con miedo, ¿no?, digamos, a las repercusiones de qué pasaría si los Lombardos nos consiguen conquistar, etcétera, ¿no? Además, los Lombardos no son cristianos católicos, sino que son arrianos, por tanto, bueno, pues el Papa tiene que también luchar contra eso, aunque lo que hace es mediar, intenta mediar entre el pueblo de los Lombardos y los católicos, ¿no?, y, bueno, pues no lo consigue del todo realmente, pero su labor siempre va a ser un poco, primero, infundir valor y tranquilidad mediante, además, un lenguaje asequible y claro al pueblo, cosa que tampoco era relativamente normal, porque normalmente, como los obispos y los, miembros del clero solían ser gente más culta, pues, hablaban un lenguaje más culto que el pueblo, pues, a veces no entendía, y sin embargo Gregorio, pues, sí que se llamaba la atención por, bueno, pues, esas catequesis suyas y esas formas de explicar las cosas que al pueblo, pues, también eso influía un poco de tranquilidad ante esta amenaza, además, de los Lombardos, ¿no? De sus obras más importantes, pues, las homilías de Ezequiel y también importantísimos los diálogos, que son obras donde él cuenta vidas de santos y, además, alguna explicación, explica ahí su forma de ver el purgatorio, cosa que además hace que luego, a lo largo del tiempo, se le asocie con que rezar a San Gregorio Magno, pues, puede acortar el tiempo en el purgatorio o también mediar, ¿no?, el tiempo que se pasa en el purgatorio. Se supone que él reza por el emperador Trajano, ya muerto, para que dejara de estar en el purgatorio y pasara al cielo porque consideraba que había sido un buen emperador, etcétera, ¿no? Bueno, y también, muy importante, y que se conoce mucho, ¿no?, los famosos cantos gregorianos. Esto viene por esa recopilación que hace también de obras y cantos, ¿no?, obras cantadas y esta forma también de rezar mediante, pues, esto que llevan su nombre, ¿no?, en honor a Gregorio. Finalmente, bueno, entonces, ¿por qué el Magno, no?, todo esto que hemos contado, bueno, ya es importante, pero lo primero que hemos dicho ya, ¿no?, intenta esa convivencia pacífica entre, pues, los romanos o los pueblos no conquistados por estos lombardos y este pueblo germánico, ¿no? Además, lo que dijimos al principio, él personifica esa transición entre los ritos de la antigüedad patrística, ¿no?, y la cultura medieval. Toda la obra, de hecho, él incluso hace reformas en la propia, en los propios ritos eucarísticos que se mantienen hasta hoy en día, prácticamente. O sea, bueno, pues, su obra es realmente atemporal casi, ¿no?, pero eso facilita esa transición, ¿no? No solo la facilita, sino que la promueve y la personifica, como hemos dicho. Además, también es conocido por esas labores de evangelización. Manda de su propio monasterio que funda, ese monasterio en su casa, si recordáis, monasterio de San Andrés, pues, a monjes de su confianza, a los que manda a Inglaterra, a Britania, para evangelizar a los pueblos germánicos de la zona. Y, de hecho, lo hace con un modelo bastante, digamos, incluso moderno. Es decir, respetando la cultura, predicando con el ejemplo... Bueno, bueno, una cosa que no era normal. De hecho, también evangeliza Germania, pero en la zona de Germania son bastante más bárbaros, bueno, un poco más reticentes a esta evangelización y, de hecho, es de otro modo. Pero la manera en la que manda a esos monjes de su monasterio de San Andrés es, como he dicho, una forma muy moderna. Y, por último, se le suele representar, fijaos en muchas de las imágenes que aparecen de San Gregorio Magno, con una paloma blanca susurrándole al oído, porque él decía que todo lo que escribía era inspiración directa del Espíritu Santo. Entonces, le inspiraba, le escuchaba y todo ello lo plasmaba en sus obras, ¿no? Bueno, pues esto simplemente como anécdota también y para que cada vez que veamos una imagen de Gregorio, pues, muy probablemente aparecerá la paloma blanca susurrándole al oído. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado la vida de San Gregorio y, simplemente, nos vemos en el próximo episodio.